Espero que es muy fácil subir, ¿eh? Sí, 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 ya te lo digo yo que sí. No, un beso para ti. No, 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 no. El de la salda está atrás. ¿Eh? El de la salda, el de la salda, el de la salda. No, no, no. Van a venir por aquí a espalda, lo veo. No, no, tío. Me ha matado el de la salda. Uf, fantástico, la explicación. Me ha matado el de la salda. 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 ¿Tú nos hace falta de ganar? No, 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 no. Tengo nada, tío. No, 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 no... No, 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 no. No, 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 no. No va, no, 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 no. Sí, el de la salda está aquí, tío. No, 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 no. aguanta, 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 aguanta venga, suelo aguanta, 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 campea venga, tengo V, toma y tengo encontrado a OV estoy a 215 del Warden yo a 25 del Warden, 5 Warden si dame dos kills mas osea, déjame dos kills mas y te doy el UAV si vienes donde estoy yo te hinchas en munición en el bar cuando detrás vale no. no, tuve, tuve no, no, tuve, tuve no va, tuve, tuve no va, tuve, tuve si ahora tomamos tira mi orden pues yo también estoy en racha estoy a punto de encadenar dos orden sin haber podido tirar el mío vale a 120 de otro orden vale otro orden yo tengo otro orden si, si, si digamos que racha llevo la verdad no, 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 no no, no, no si, si, si puta vida tío me han matado estaba con racha de 15 también por ahí te la estás marcando a ver si me puedo tirar ya mi otro orden yo me lo sacado tío, una bala se ha quedado el puto monón segundo orden se viene si, 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 lo he tirado, lo he tirado el segundo bueno, ya ves no, 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 no vayas por ahí Bueno, bueno, aguanta, aguanta. ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. No, por este ras, tío. Por la espalda me ha matado, tío. No, 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 no me ha matado, tío. ¿Tú a qué mod tienes? No. ¿La han envió? ¿Cuatro wardens? ¿Puedo grabar la partida? Sí, 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 sí. Yo ahora lo voy a hacer, lo voy a hacer. Aprietas el botón de share y te sale compartir partida o algo así. Transmitir partida. Sí, la cuarta opción o quinta. Madre mía, tú. Sí, sí, sí.